El caso Santiago Maldonado trajo a la tapa de los grandes medios de comunicación temas que habitualmente silencian, esconden y ocultan como es el conflicto por las tierras ancestrales de las comunidades originarias de nuestro país. Para continuar intentando entender qué intereses esconden detrás de esas construcciones estamos con el profesor Marcelo Balco. Marcelo, gracias por venir a Canal Abierto. Gracias a ustedes por la invitación. Docente universitario, investigador, escritor sobre la cuestión del genocidio indígena. Ahora nos vamos a meter en el fondo de esta temática, pero lo primero que quiero pedirte es una reflexión en qué valoración histórica es del crimen de Santiago Maldonado. Bueno, nosotros pensamos que esto se inscribe dentro de la conquista, es un muerto más de la conquista y esto demuestra aparte que el tema indígena no es una cuestión de que si yo soy mapuche, tengo sangre mapuche, un abuelito, esta es una cuestión de bien nacidos. Maldonado no era mapuche, Maldonado era una persona que apoyaba una causa justa de toda justicia como es la recuperación de esas tierras, que los usurpadores son justamente los que tienen los títulos de propiedad, porque es al revés de lo que se dice. Por ejemplo, yo estuve ahí en el Pulof cuando fui a dar unos seminarios al Lago Pueblo y el Bolsón, a mí me invitaron, fuimos con varios autos, la gente llevaba donaciones, alimentos, arroz, fideos, cosas así, bidones de agua. Y esta gente que iba también, o sea, no eran mapuches. O sea, no es que hay muchos que dicen, ah, y Maldonado para qué se metió, para qué se metió en eso si él no tenía nada que ver con eso. Pero esto no es así. Hay muchísima gente que siempre apoyó estas recuperaciones y esto es un tema de bien nacidos. Esto no es un tema de que yo soy mapuche, yo soy blanco, no. Este es un tema de bien nacidos. Y Maldonado se inscribe en esa violencia, en esa intolerancia, en ese descubrir que Argentina tiene indígenas. Pero ¿qué pasa? El descubrimiento es, tiene indígenas pero son chilenos. Ese es el gran truco. Y la pregunta que nosotros hacemos siempre en la universidad, los estudiantes, es, por ejemplo, los mapuches, antes de 1810, ¿qué eran? ¿Españoles? ¿Eran españoles? No. No eran españoles. Esta gente eran nómades, vivían cruzando de acá para allá y de acá para allá. Después, el tema de mapuches chilenos viene de hace muchísimo tiempo. Viene del ideólogo de la campaña de Roca, que es Stanislavos Ceballos, que él es el que tiene la teoría muy extraña de que los tehuelches son buenos y argentinos porque nacen de este lado de la montaña y los mapuches son malos y chilenos porque nacen del otro lado de la montaña, como si el terreno tuviera unas propiedades mágicas de bondad y de maldad. ¿No? Que es algo bastante alocado. Pero eso nosotros, como somos un país en donde nunca llegamos al fondo de ninguna cuestión y venimos repitiendo error tras error tras error y nunca aprendemos de la historia, eso lo venimos repitiendo desde la época justamente de Roca. Y en esa época de Roca, ¿qué hace? Roca da esos 41 millones de hectáreas a las 1845 familias de la sociedad rural, tal como consta en las actas que están ahí en la calle Florida de la sociedad rural. Y las da con gente adentro, con un remanente de personas adentro. Cien años después, el presidente peronista Menem vende a precio vil las tierras a Luciano Benetton con gente adentro, que es este caso. Entonces, viene Luciano Benetton con los títulos de propiedad, correctos, con sellos, cribano, foliado. ¿Y qué tienen esta gente, los mapuches, para mostrar? ¿Sabes qué tienen? Los muertos en el terreno. Los cementerios donde está el abuelo del abuelo y el abuelo del abuelo. Entonces, esos son los títulos legítimos de propiedad. Los muertos en el terreno. Ellos no pueden sacar de la escribanía. Ellos sí pueden mostrarte el cementerio. Acá vivimos siempre. Y entonces viene Benetton, que hay que recordar que Benetton no es que usurpó las tierras, sino que nosotros se las vendimos, los argentinos, el presidente democrático Menem. Bien. Entonces, él exhibe los títulos de propiedad y a este gobierno lo apura y dice, esta gente, sácamela porque me molestan a mis ovejas, que yo necesito la lana para hacer esos colores unidos que tiene Benetton. Tan lindos. No tan cool. Es muy cool. El tratamiento mediático de este caso y los argumentos del gobierno sacaron a flote lo peor de la xenofobia, el racismo, el odio, la discriminación. ¿Cómo digerís todo esto? Bueno, mirá, siempre es conveniente tener un enemigo. Durán Barba tiene la teoría de que siempre hay que tener un enemigo al cual pegarle. Y pegarle a gente desvalida, exhibir el arsenal mapuche y mostrar unos cuchillos oxidados, unos serruchos. Es como si dijeran, señor gendarme, quédese quieto que le voy a serruchar el pie. Claro. Bueno, entonces, esto es completamente alocado lo que el gobierno y los grandes medios, por ejemplo, Clarín. Vos fijate que es sintomático, siempre lo trata como el caso del artesano. Ajá. ¿Y qué es un artesano para la gente del común? Un vago, un falopero, encima el pibe daba ese look de pelo largo, con las rastas, con la barba. ¿Por qué no tenía un trabajo en una oficina de 8 a 5, como Dios manda? Claro. No. Clarín nunca da puntadas sin hilo. Si pone el caso del artesano, hay un título buenísimo desde el principio que dice El artesano se hizo humo. Sí. Cuando era que estaba en Entre Ríos, que estaba en todas partes. Entonces, todos, ni valen la pena reiterar, estaba en todas partes. El artesano se hizo humo. Estaba, ya vimos, el final de Maldonado. Entonces, ahora están hasta queriendo que la familia pida perdón a Carrió, al gobierno, a la gendarmería, a Patricia Burlich, que no iba a tirar ningún gendarme por la ventana. Es un caso donde ha salido, como vos decís, a relucir toda una serie de cosas. Sin embargo, y yo soy psicólogo, hay que evidenciar que la sociedad tuvo una reacción extraordinaria. Nunca más un chupado en democracia, nunca más una desaparición forzosa. Por ejemplo, esas marchas que hubo acá en Plaza de Maya, en Mar del Plata, en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, en ciudades grandísimas, en Salta, pidiendo la aparición con vida de Maldonado. Esa es una reacción de salud mental de la población argentina. O sea, que nosotros tenemos una democracia y no la vamos a perder y vamos a garantizar la calidad de esa democracia. Más allá de toda esta gente que de pronto le llenan y le bombardean, porque también hay que ser comprensivo con toda esta gente que vos decís que le sale la xenofobia, porque si vos sos un trabajador, que llegás tan a duras penas a fin de mes, entonces viajás tan mal y llegás a tu casa a la noche y lo único que querés hacer es prender y ver culos en lo de Tinelli y no pensar en nada. Y te bombardean y te bombardean y los mapuches chilenos y que no dejan entrar a la justicia y que las tierras sagradas que no permitían que nadie camine. Bueno, entonces la gente dice, no, esto es Argentina y los mapuches son chilenos y qué sé. Bueno, es muy fácil, el chubinismo es muy simple. El chubinismo es de lo más fácil apelar a los patrioteros. Entonces hay que ser comprensivos también con la gente. Por eso nosotros en la campaña sobre desmonumentar a Roca, nosotros siempre decimos que ningún argentino que defiende al general es nuestro enemigo, porque un argentino que aprendió lo que la señorita le enseñó, justamente hay que barajar y dar de nuevo a la historia todos estos escribas, a sueldo de la oligarquía, que hicieron esos manuales donde los indios son, cazaban, habitaban y creían. ¿Por qué usan el pasado? ¿Por qué el pasado? Porque es preferible que sean un pasado, listo, los indios ya fueron. Y los indios, acabamos de ver, que los indios no son cazaban, habitaban y creían, son presentes y son personas que tienen un presente y quieren un futuro, así como querés vos, quiero yo y quieren todos. Entonces Argentina acaba de descubrir que no todos bajamos de los barcos y eso es como una afrenta a nuestro orgullo de europeo, del país que nosotros sentimos que somos como unos noruegos, un extraño apéndice que deberíamos, nos tocó mala suerte la geografía, tendríamos que estar entre Bélgica y Holanda y estamos rodeados de la negritud de paraguayos y bolivianos, ¿cómo puede ser eso? Y de pronto aparecen los indios. Nosotros tenemos tres veces más indígenas puros que Brasil, por ejemplo. Y ahora la gente está diciendo, ay, los mapuches, toda la gente que me pregunta, ay, Marcelo, yo conozco, ah, sí, ah, no me digas, yo no lo sabía, yo no creía, los problemas de tierra, ¿cómo puede ser? Bueno, y los problemas de tierra son justamente los más graves. Claro. Pero también está la cosmovisión, que por ejemplo, que tu abuela te diga, vos no hables Mapugungún, no parezcas indio. Vos tratá de parecer argentino porque se te van a burlar, no vas a tener trabajo y si tenés te van a pagar mal porque sos indio. O sea, todo ese autonegarse, toda esa autopercepción de desvalorización, todo eso, bueno, va llegando a su fin. Va llegando a su fin, cada vez las comunidades sienten que tienen una presencia en el mundo, una presencia y quieren recuperar cosmovisión, quieren recuperar el idioma, quieren recuperar la forma de ser en el mundo, así como diría Heidegger, el ser en el mundo de ellos, ¿no es cierto? Ya que lo nombraste, encabezás junto a Oswaldo Bayer la campaña para desmonumentar a Roca desde hace varios años y se me ocurre preguntarte si encontrás algún lazo entre aquella generación del 80 que tanto estudiaste, que tantos argumentos visibilizaste en tus publicaciones, para dejar bien claro que la campaña del desierto se trató de un genocidio, si encontrás algún lazo comunicante histórico entre aquella generación del 80 y la parte que representa al empresariado que hoy gobierna y gestiona el Estado. Y bueno, el nexo es el capital. ¿Qué se busca? La rentabilidad. ¿Qué se buscaba en aquel momento? Rentabilidad. Habían avances en los sistemas de frigorías, entonces empezaron a venir buques que tenían 0 grados, menos 10, menos 20, empezamos a exportar carne congelada por primera vez. El precio de la carne sube, la carne necesita pasto, y el pasto lo tienen los indios improductivos. Entonces los chicos de la sociedad le dicen a Julio Roca, querido, llegó la hora. Es así de simple. Un siglo después, pasa lo mismo. La rentabilidad. Por ejemplo, en el caso de Benetton, la rentabilidad, las ovejas son necesarias para esa lana de los productos que... Porque él no es que vino a comprar acá en la Patagonia porque a quien le gustan las montañas y el arroyo cristalino. Por el paisaje. Acá, el paisaje, lo que importa son las ovejas con la lana para sus productos. Entonces, acá es el uso de la tierra. El uso de la tierra. No es una forma de vivir en la tierra, sino usarla, usarla. No es sustentable. Esto es usar, usar. El capitalismo usa y solo busca la rentabilidad. Y, por ejemplo, este gobierno que se aprecia de gerenciar, de ser gerentes, de que son CEOs, que han tomado a todo tipo. En el gabinete estaba repleto de CEOs. Claro. Esta gente lo percibe desde otra forma. Es como cuando cierra PepsiCo, estos 600 trabajadores. Es más barato hacer las papas fritas en Chile y que dé la vuelta y que se venden acá que producirlas allá. Entonces el capital dice, no, esto no es rentable. Es más rentable dar la vuelta. Y esa gente no cuenta. El capitalismo es inhumano. Y con este caso, justamente, están deshumanizando a los mapuches, a los indígenas. Porque acá se hizo hincapié en el caso Maldonado, porque esto se desmadró. Se desmadró. Pero tenemos muchos casos en Chaco, en Formosa, en Santiago del Estero. Bueno, tenemos muchísimos casos muy similares, solo que, bueno, no tuvieron la prensa que tuvo el caso Maldonado, el caso del artesano, según Clarín. Y bueno, el nexo es el capital. El nexo es el capital y la rentabilidad. Y se busca la mayor rentabilidad. Y no importa que estos tengan los muertos en el terreno, que el abuelo esté enterrado. Benetton tiene el título de propiedad. Y esos son muertos que ya son polvo en la tierra. Entonces, el capitalismo, en ese sentido, es absolutamente inhumano. Y cuando hay un chico, como el caso de Santiago Maldonado, que va a ese corte de ruta, que eran ocho personas o diez personas, en una ruta con ese frío, con esa soledad, y va y ayuda, y es solidario. Y después, que era de las FARC, le buscan todas las vueltas, que la mochila tenía bombas molotov, que bueno. O sea, todo lo que, todas las infamias que se dicen, que es una cosa que nos lleva a preguntar justamente eso, de quién son los muertos, de quién son los muertos, del matador, del río, de la autopsia, del gobierno, del hermano de Maldonado, de quién son los muertos. Y los muertos son de todos, porque todos vamos a ser muertos alguna vez. Y Maldonado merece descansar en paz. Y los mapuches merecen quedarse donde deben estar, ¿no es cierto? En su territorio. Ellos no son usurpadores. Solo que no tienen los títulos de propiedad, porque el capitalismo lo vivencia de otra manera. No importa que vos tengas tu abuelo y tu bisabuelo acá enterrado. Yo tengo el título y punto. Entonces, a vos te limpiamos. Entonces sos usurpador, entonces te estigmatizamos, te decimos que sos un chileno y si sos un chileno andate a Chile y acá no nos vengas a molestar. Reclama tierras allá, y menos al señor Benetton. Que Benetton, no sé si ustedes saben, tiene un museo muy lindo, un museo mapuche. Porque es muy... Siempre se dice que los indios en los museos quedan bien y a todos nos gustan. Y bueno, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de un indio en un museo? Ese sí es un cazaba, habitaba, creía. Porque lo ponemos ahí, en el estante, se queda quietito, lo etiquetamos nosotros, cazador, recolector, le ponemos el título que nosotros queremos. En cambio, ese otro que dice, no, esto, acá vivió mi abuelo. Acá vivió mi abuelo. No. Llega un punto en que la gente dice basta. Llega un punto en que dice basta. Basta. Entonces, bueno, y eso es lo que está pasando. Y si el Estado Nacional no advierte este problema, va a llegar con los años a ser tarde la solución. Porque un buen diagnóstico da un buen pronóstico. Y si nosotros como Estado estamos diagnosticando mal, y que estos son chilenos, y que estos no merecen las tierras, y que estos son usurpadores, y que no advertimos que esto no es Europa, nosotros somos sudamericanos, somos sudacas, somos sudacas. Y estamos acá. Nos guste o no, tenemos frontera con Bolivia, Paraguay, no con Holanda y Bélgica. Claro. Entonces, si el Estado Nacional no advierte eso, aún estamos a tiempo de que el Estado solucione este problema. Pero con el tiempo esto se va a desmadrar. Y los casos Maldonado y otros casos similares van a ser más habituales. Y de pronto va a ser muy difícil seguir de esta situación. Va a ser muy difícil. Más allá de que estemos a tiempo, ¿vos creés que puede existir, en este caso, en este gobierno? ¿Sos optimista que pueda existir la voluntad de dar un giro en la dirección en la que viene tratando esta problemática? No, no, no. De ninguna manera, no. Con este gobierno no soy optimista. Digamos también, la verdad, que con el gobierno anterior tampoco se hizo gran cosa con el tema indígena. Porque esto es así, esto no viene de Macri, ni de Cristina, ni de Alfonsín, ni de Menem. Ni siquiera de los militares. Esto viene del fondo de nuestra historia. Claro. Cuando dijimos conquista del desierto, eso no existió. Lo que existió es una construcción del desierto. La vaciaron de seres humanos y de restos esqueletarios. Entonces, esto viene desde muy hondo en la historia nuestra. Y este gobierno, bueno, que si su ministra dice no tiro gandarmes por la ventana, y el presidente, por ejemplo, si Mauricio Macri, imagínate qué hubiera sucedido si a los dos o tres días de la desaparición de Maldonado, Macri hacía una cadena oficial y decía vamos a usar todas las fuerzas del Estado para buscar a este chico. Imagínate el golpe que hubiera dado hasta para su popularidad. Su propia imagen, sí. ¿No? ¿No es cierto? Su propia agua, el molino. Eso no habrá estado jamás ni imaginado en sus asesores ni en él mismo. Porque, bueno, este es otro tipo de gente que verdaderamente creen en los mapuches chilenos y creen en los títulos de propiedad. Creen en el capital. Si alguien crea en el capital, la familia Macri, no podemos dudar que no crea en la rentabilidad. Cuando él habla de la meritocracia, bueno, hay que hacer méritos. No hay que tener planes. Toda esa gente que está fuera del aparato productivo, ¿qué méritos va a hacer? Que se esfuercen. Que se esfuercen a qué. Limpiar más vidrios en las esquinas. ¿Qué pueden hacer? En vez de limpiar cinco, limpien seis. Esa es la meritocracia. No. Nosotros desde la época de la dictadura ya tenemos casi un tercio de la población fuera del aparato productivo y todo indica que es como para nunca más volver. Ya hay generaciones que han nacido de papás desempleados. Imagínate ese papá que solo tuvo planes. En la mesa navideña. Él es el cabeza de familia. ¿Qué otra realidad? O sea, toda esa gente que está afuera, que está afuera. Cuando uno está acá en el 11 y ve tanta gente desvalida, tanta gente tirada por la calle. Que antes, por ejemplo, uno no veía eso. Yo cuando era chiquito, el que buscaba comida en la basura era el último linchera. Y hoy es habitual. Claro. Es habitual. Eso se transformó en un paisaje habitual para nosotros. Entonces, esta gente, este gobierno, de ninguna manera, los indios son los últimos en su escala de intencionalidad, de mejorar cosas. O sea, las tierras son de Benetton y punto. Es así. Retomo algo que mencionabas en una de las respuestas anteriores, que es el caso de Formosa, que tiene un conflicto por tierras de hace muchos años, con las comunidades Huichí, Tom, Com, Tobas, con un gobierno, inclusive, de distinto color político al gobierno nacional, desde hace tres décadas, instalado allí. Y con un par de muertos y algunos desaparecidos también en los últimos años, muertos en represiones policiales. ¿Por qué crees que esos casos no tienen tanta visibilidad? Vos mencionabas el tema de la solidaridad al principio cuando hablabas de Santiago Maldonado. En estos casos, sí, los muertos y las víctimas son integrantes de las comunidades de la zona. ¿Por qué crees que no han tenido tanta repercusión? Primero, y es muy triste decirlo, porque un muerto de una comunidad está valorado mucho menos que, por ejemplo, un muerto blanco en el sur. Formosa está tan lejos de Buenos Aires. En Formosa doble el viento. Claro. Llega y dobla. Y Gilles Lufran tiene un control maravilloso de todos los poderes del Estado. Y ahí se produce lo que se llaman las muertes por goteo. Porque ahora ya no se hacen matanzas generalizadas, ahora se hacen matanzas por goteo. ¿Y cómo es eso? Que de pronto vos estás molestando mucho y de pronto, te atropellamos una noche en una ruta oscura porque vos ibas con tu motito. O te mataron en una pelea de borrachos, como suelen decir esta gente. Eso no tiene la visibilidad porque primero está lejos. Y los que se solidarizan son gente del lugar, no logran despertar en otra población adhesiones porque también los consideran vagos, sucios. O sea, todo el combo del indio, sucio, vago y malo. Ese es el combo desde la época desde la época de la conquista. Por eso justamente el sacerdote más bueno teóricamente, Bartolomé de las Casas, dice que los niños tienen cuerpo de cera y hay que importar negros para que soporten al trabajo porque no eran capaces de trabajar como debían trabajar. Entonces, lo que sucede en Formosa, lo que sucede en Chaco, en el norte de Santiago del Estero, en Corrientes, en Misiones, en donde se les ningunea a las comunidades y donde es tan difícil que alcen la voz. Por ejemplo, en el sur los mapuches se recompusieron porque la conquista a ellos les pegó primero y en el norte pegó después. Entonces, uno tarda en recuperarse del horror. O sea, tardas generaciones en verbalizar el espanto y en decir yo soy una persona igual que vos y tengo derecho a estar acá parado en el mundo. Entonces, en el norte eso aún no se da y de pronto cuando pasa, vos fijate como este gobierno que Feliz Díaz cuando viene en el gobierno anterior hace esos dos acampes. Pero después con gran astucia Macri el día anterior a las elecciones del 2015 va a la carpa y le dice a Feliz Díaz que él va a dialogar y el otro levante la campeante de la selección. y después le creó esa suerte de oficina que no tiene ningún peso, ninguna nada, nada resolutorio, es un sello y Feliz Díaz que vino en el primer acampo cuando él viene, él pensaba que era tan sencillo lo que pedía que el gobierno le iba a apoyar, el gobierno iba a advertir y le iba a apoyar y se quedó y se quedó meses y meses y se transformó en parte del paisaje de la 9 de julio, ¿no es cierto? Entonces, y el gobierno nacional anterior no logró, fíjate, con el bochorno que era tener ese acampamento en la 9 de julio, no logró convencer a Gildo y en Fran que por lo menos a estos no los jodan. Claro. No lo logró convencer. Yo sé de Buenafuente que le ofrecieron cosas, le ofrecieron planes de vivienda en Fran y ellos se mantuvieron, la provincia es mía y acá mando yo y si las moscas vuelan es porque nosotros queremos. Marcelo, lo último que quiero consultarte es en base a tus investigaciones y en base a tus creencias también, ¿qué ves hacia el futuro? ¿Sos optimista? Bueno, sí, sí, yo sí soy optimista porque, por ejemplo, mirá, un libro mío que se llama Desmonumental a la Roca está agotado y el editor me dijo que esto hace 30 años hubiera sido impublicable ese título, Desmonumental a Roca y ahora está agotado. Entonces, están apareciendo documentales, están apareciendo nuevos textos, ahora incluso estamos trabajando con textos infantiles y lo más interesante si eso sucede es porque cada vez hay un público más receptivo porque ningún editor se va a jugar a invertir y que eso quede ahí en el estante y después el papel es apolillo. Eso es porque empezamos a tener un público más receptivo que se vio, por ejemplo, ahora con lo de Santiago Maldonado, toda esa gente que de pronto dice sí, ¿cómo no le van a dar las tierras estas? ¿cómo no le van a dar las tierras que le pertenecen? Porque el tema, la gente que apoyó Maldonado tiene dos vertientes, una es la desaparición forzada y la otra es el tema el conflicto por las tierras. El conflicto por las tierras. Bueno, entonces toda esa gente es una gente más receptiva y Argentina está advirtiendo que tenemos indígenas y que eso hay que solucionar. Eso, nosotros tenemos que advertir eso y el Estado Nacional tiene que hacerse cargo y solucionar el tema, poner, no solucionar en forma de tutor que viene el tutor y dice bueno, los mapuches hacen esto y se portan bien o lo que fuera. Solucionar quiere decir que vos hablás y yo hablo y entre todos vemos cómo hacemos este tema. Nosotros somos optimistas, por ejemplo, Osvaldo Bayer que cuando empezó esto no sé, en la década del 60 con el tema Rauch estaba tan solo y hoy ya no es así. Hoy ya se han bajado más de 30 y pico de Calles Roca en la Argentina. se bajó hasta la escuela que estaba en la Antártida en la base de Marambio. En la base de Marambio se llamaba Julio Roca la escuela. ¿Puedes creer? La única escuela de la Antártida se llamaba Roca. Bueno, ahora se llama Doctor Raúl Ricardo Alfonsín que hay una gran diferencia. bueno, se han bajado esas chapas, nos han regalado las chapas, yo tengo colgadas en mi casa chapas así como ustedes tienen estos ploteos. El Bayer en su casa también tiene las chapas. Nos han dicho cartoneros de la historia, mirá. ¿No está bueno? Cartoneros de la historia está bueno. Pero nosotros justamente hay gente que merece altos pedestales y otros que merecen prontuarios. Los que merecen prontuarios no deben estar donde están. A esa gente el prontuario los tiene que bajar del pedestal. Y esa gente que ya no está los que dicen ay bueno el tema de las calles ¿a quién le importa? No. Eso naturaliza un estado de cosas. Te acostumbra te acostumbra a caminar por la calle de un genocida. Te lo acostumbra ver la estatua del genocida. Ahí parece que está inocente pero la estatua es peligrosa no cesa de decir. Entonces nosotros cuando nos metimos así de lleno con este tema y se han hecho todos estos logros con estas calles es una es una alegría. Entonces nosotros vemos que tenemos esa frase de Benedetti que dice es lento pero viene es lento pero viene ¿no? Hay gente que querría que esto se pero bueno son muchos años son algunos siglos de pensar que Roca salvó la Patagonia de los Mapuchos chilenos y toda la historieta entonces y la generación del 80 impoluta con toda esa gente entonces por eso uno de mis libros se llama Pedagogía de la desmemoria porque este país hace un culto al olvido hace un catecismo de la amnesia entonces justamente eso hay que bajarlo y hay que barajar y dar de nuevo Marcelo Balco gracias por venir gracias por estos minutos en Canal Abierto bueno gracias a ustedes por la invitación gracias a ustedes por la invitación de la amnesia de la amnesia Gracias.